Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado y ruego a mi Dios a su vida en mí Se muere mi madre y dice mi padre que ya está viviendo y quiere en mí Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabajé y trabajé, tengo muchos días que no me lo sé Pues mis hijos son grandes y no les entiendo nada del Señor No he sentido miedo Aquel que no ha visto una gana violenta en la infección A una exportación, a una exportación De botitas y sombrero me dirán, Señor, por el juicio A un minero cocinero igual me da rico tan entero Y aunque me miren para abajo la cara levanto espinando mi moto Como quiera soy amigo y también mexicano Me quitan hasta el tope A un minero cocinero igual me da rico tan entero A un minero cocinero igual me da rico tan entero A estas miles de cruz Que vienes que yolio bu recording